Música Gente conmigo jugó, y aquí no estamos pa' juegos Nos volvimos peligrosos, hoy amo solito le llego Yo estoy con mi papi Dios, y en una de esas me pego Pena oscuro con alcohol, los problemas me los veo Versos de oro, buena mente por la marihuana He estado al borde de la muerte y de caer en cana Jalé gatillo, disparos por la ventana Nunca supieron, yo los vi en primera plana Dice la gente que hace rato, fumamos hielo, llora, fumamos gelato De la música soy capo, nos jugamos a lo grande como el chapo Tengo en la mente cien mil amperes, mucho voltaje donde lo quieres Muchas mujeres, pa' que exageres, traigo el demonio que me liberé Dox y la King Kong, de tenis, lebrón, de papi no hay clon Tornado, ciclón, limit edición, mi Nike adición Rapam, papam, pam, pam, metimos home run, prendimos un blom Gente, gente, gente conmigo jugó Y aquí no estamos pa' juegos Nos volvimos peligrosos, llamo solito le llego Yo estoy con mi papi Dios, en una de esas me pego Pena oscuro con alcohol, los problemas me los veo Y aquí no quiero de esa gente que juzgaba La que le di la mano y por atrás hablaba Con una te saludan y con la misma te atacan Y como el chapulín, con mi astucia no contaban Pero aquí sigo en el juego y no lo he perdido Solo mis enemigos se quedaron en olvido Pensaron que tenía bien equivocado el camino Y ahora, joder, ¿qué quieren que sea su amigo? Chale, a mí no me sale Ser un doble cari pa' ver caras, bundes y madres No pregunten mis cales, ay me a Chile no me hables Aplico ley del hielo pa' que me desea los males No somos tan normales, aquí agarramos vuelo Ya estuve tan abajo pero ya sé lo que tengo Aprendí de amistades y sé que no están a huevo A mí no me den chance que con una me les pego Gente, gente, gente conmigo jugó Y aquí no estamos pa' juegos Nos volvimos peligrosos, ya hemos solito le llego Yo estoy con mi papi Dios, en una de esas me pego Pena oscuro con alcohol, los problemas me los bebo Gente, gente conmigo jugó Y aquí no estamos pa' juegos Nos volvimos peligrosos, ya hemos solito le llego Yo estoy con mi papi Dios, en una de esas me pego En una de esas me pego En una de esas me pego Gracias.